César Estamos aquí, vamos Otro vídeo Son dos vídeos Y aquí donde estábamos Que son saquillas Que? El que que son, que son? Saquillas, una saquilla, mira Que fuerte, no? César César Estamos en Akibajara Que sí, César? Donde más de 30 personas, por lo menos Vamos a ir para allá, que no, por ahí no es César Por allí, por allí, que están los carteles Vamos a ver Aquí está la mala demanda del mundo Verdad César? Si, aquí en el que buro En el que buro Espera, que va a estar Ah, coño Espera, espera, vean tanto Que veas sobre esa ¿Has dado la vuelta? Me animas de la escuela Como todo el mundo Yo si va, o yo suda Vamos a entrar aquí, espérate Aquí